El obispo de Saltillo, Hilario González García, admitió que ha decaído la participación de jóvenes en la iglesia y que se busca retomar la relación que es tan importante hoy en día. Esto se debe, según se sinceró, a los sentimientos de cansancio y rutina, pero advirtió que están procurando renovar el ánimo para descubrir las bondades de los sueños y ambiciones pastorales. Nuestra comunidad sigue siendo fuerte en adultos mayores y niños, nos falta todavía recuperar a adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. El trabajo parroquial sigue siendo importante para desarrollar el sentido de pertenencia. Nota por Carlos Rodríguez Fotos de Antonio Durón.